Música Para empezar a preparar esta deliciosa pasta fría de coditos Vas a poner en tu olla donde la vayas a cocinar 2 litros de agua 2 litros de agua y una cucharadita de sal Esto lo dejas hasta que esté hirviendo Una vez que esté hirviendo ya tu aguanta Donde vas a colocar tu pasta Agregas un sobrecito de sopa de codito Yo estoy utilizando de 220 gramos La agregas Y mueves Para que no se pegue tu pasta Música Esta pasta no te debe quedar Ni muy dura Ni muy batida Debe de estar a un buen punto Para que puedas así revolverla Con tu mayonesa Si no tienes tanta experiencia En saber cuántos minutos la vas a dejar Y también depende de la marca que estés utilizando Puedes estarla probando cada dos minutos Y checar a modo que quede firme Y no se te vaya a batir Música Aproximadamente la puedes dejar A fuego bajo durante ocho minutos Música Una vez si está cocidita tu pasta Te va a quedar de esta manera Aquí puedes notar La consistencia que tiene Mira Se parte Pero no se bate Así es como te debe quedar tu pastita Música La dejamos enfriar Aproximadamente Durante unos 20 minutos Mientras tanto Vamos a preparar La cremita Donde va a ir tu pasta Mientras estamos esperando Que nuestra sopita enfríe Vas a agregar Lo que son Tres cucharaditas De estas soperas De mayonesa Y también vas a agregar De igual forma Tres cucharaditas De crema O media crema Cualquiera de las dos Que funciona La que sea de tu preferencia Integras Y mezclas La crema Con la mayonesa Asimismo Vas a agregar Media latita De piña En almíbar En trocitos Vas a agregar Lo que son 100 gramos De jamoncito Picado Música 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 Puedes usar Del jamón Que acostumbres Ya sea de pierna Ya sea cocido O también puedes Utilizar Del ahumado Música Del que sea De tu preferencia O del que utilices Lo vas a integrar Todo Una vez ya tengas Tu mezcla hecha Entonces agregas Lo que es tu sopita Ya fría Recuerda que no debes De ponerla caliente Ya que si la pones caliente Se puede cortar Lo que es tu crema Una vez Estás integrado Tu sopita Empiezas a revolver Puedes agregar También Si así lo deseas Y para que te rinda Más Puedes ponerle También apio Y también puedes agregar Lo que es Quecito Fresco Así en trocitos Música Música Espero sea de tu preferencia Sea de tu agrado Y si este video Te gustó No olvides compartir Con tus amistades Mujer creativa Echa a volar Tu imaginación Un fuerte abrazo Y que estés muy bien Música 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 Gracias.